Hey, ¿qué pasa gente? Soy Micaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo. Hoy vengo a hablaros de los dos últimos capítulos de Sombra y Hueso, la adaptación de Netflix a serie de la saga literaria escrita por Leigh Bardugo. Bueno, estos son los dos últimos capítulos, como ya he dicho, van a seguir la misma estructura que en los otros vídeos, os hablaré de un poco qué pasa en cada uno, dividiendo la trama entre los personajes de Ravka y los personajes de Ketterdam. Va a haber spoilers, evidentemente, y al final del resumen de cada capítulo diré cosas que me han gustado y cosas que no. Es posible que haga una pequeña conclusión al final del vídeo, pero si os gusta y queréis que dé como una conclusión en conjunto de toda la serie, pues yo encantado de hacerlo, o sea, un placer. Pero bueno, sin entretenerme demasiado, empezamos. El capítulo número 7 es citura de Ansi, o El Noceano, que es uno de los nombres que recibe la sombra en los libros. Este capítulo, conectando con el inicio de la serie, comienza también con un flashback, en este caso del oscuro, así que empezaré contando la trama de Ravka. Tenemos un flashback del oscuro en el reinado del rey Anastas, en el cual se está escondiendo y está viviendo con una sanadora llamada Luda, con la que parece tener una relación amorosa. Sin embargo, el primer ejército está persiguiendo a los Grisha y llega un momento en el que encuentran al oscuro y a su novia, le amenazan con que el rey le reclama que vuelva a palacio y él dice, no, ni hablar, y empiezan a atacarle, pero como tiene de su lado una sanadora, pues es como que es inmune a las heridas, pero en realidad es ella que le está curando desde otro sitio. Sin embargo, atrapan a Luda y la matan, y esto hace que el oscuro se enfurezca y mate a todos los soldados, tras lo cual vuelve al refugio donde están los Grisha e intenta salvar a Luda sin éxito. Vemos también una conversación entre Alexander, el oscuro, y su madre, Bagra, en la que ella le recrimina que la culpa de todo lo que está sucediendo es suya, de el oscuro, quiero decir, por haberse revelado a los reyes de Ravka y haber hecho que le tengan miedo. Y ella le dice que, yo jamás te dije que te revelas el mundo, yo solo te di las habilidades para defenderte a ti mismo. Pero claro, el oscuro sigue obsesionado con que los Grisha necesitan una protección, necesitan un ejército tal, y investigando un poco descubre que si utiliza Merzost, que sería como el nombre para la magia magia en este universo, podría de alguna manera someter a los soldados a su voluntad. Lo intenta y lo que consigue es crear la sombra y transformar a dichos soldados en Volkra. Volviendo a la actualidad, Mal y Alina siguen buscando en el norte al ciervo de Morozova y lo encuentran. Alina siente una conexión inmediata con el ciervo y en lugar de intentar matarlo se acerca a él, le toca en la cabeza, y es como que el ciervo, al ser un amplificador viviente, le da energía y empieza a crear luz. Pero entonces el oscuro y su equipo atacan a Mal y Alina, Mal acaba herido, y el oscuro amenaza a Alina con dejar que se muera si no se aparta del ciervo. Alina al final se aparta, intenta ayudar a Mal, y Kiridan, el oscuro... Voy a estar cambiando el nombre de Kiridan al oscuro todo el rato porque me dio. En cualquier caso, el señor de las sombras decapita al ciervo utilizando el corte. Al haber sido el oscuro quien mata al ciervo, técnicamente tiene parte del reclamo sobre ese amplificador. Así que lo que hace es que David, el Durast que apareció en el anterior capítulo, de alguna manera cree una versión del amplificador para Alina, una especie de collar que lleva en el cuello, y luego crea como una especie de... pieza pequeña, como una especie de tapón que le pone al general Kiridan en la mano y funde ambas piezas con los cuerpos de la invocadora del sol y el invocador de sombras respectivamente, de forma que ahora el oscuro es capaz de obligar a Alina a canalizar su poder en contra de su voluntad, a través de esos amplificadores conectados. Tras esto, el general Kiridan se lleva a los dos, a Mal y a Alina, prometiendo mantener a Mal vivo, pero con la intención de simplemente... Mira, no eres tan importante ni siquiera por intentar matarte. Cosa que hace que Mal evidentemente se cabre y lo amenace con... ¡Ey, te voy a matar, cabrón! No sé qué. Y mientras tanto, Alina está allí porque van a cruzar la sombra en un esquife, el oscuro, Alina, unos cuantos grisha, y diplomáticos que fueron a la fiesta del pequeño palacio, para que puedan ver cómo el oscuro y Alina utilizan su poder en la sombra y así quedar impresionados. Alina tiene dos charlas bastante tensas. La primera es con Genia, que aparece en la tienda donde está Alina para prepararla un poco y hacer que esté presentable. Y Genia se presenta con una quefta roja, una quefta de la orden de los vivos y los muertos, cosa que contrasta porque antes ella llevaba simplemente una túnica blanca indicando que no tenía orden grisha. Y le informa a Alina de que ahora mismo el rey de Ravka está enfermo y es el Aparad quien está actuando de regente mientras el rey se recupera. Y da a entender que ha sido ella quien ha envenenado al rey, entre lo cual Alina le discute ¡Ah, cómo has podido venderme los culos de esa manera! ¡Han manipulado todo! ¡No sé qué, no sé cuánto! Y Genia se defiende diciendo que no tenía opción y que era eso, o seguir siendo sometida y seguir siendo acosada por el rey y seguir siendo utilizada y que ahora por lo menos ha conseguido reconocimiento o una posición entre los grisha porque antes lo he dicho, no la tenía. Y bueno, es una conversación muy tensa entre ambas porque tenían una amistad bastante chula pero ahora es como que se ha traicionado esa confianza. La segunda conversación tensa la tiene Alina con El Oscuro, a quien recrimina que podrían haber sido iguales, podrían haber hecho... Básicamente está un poco actuando entre ¡Oye, que has fusionado un trozo de cuerno de ciervo con mis clavículas, cabrón! Y el ¡Oye, que me gustabas y me has traicionado! Es una mezcla entre traición de qué cabrón eres y traición de pensaba que te gustaba o algo. Pero básicamente está muy cabreada con él y él está como... Sí, bueno, da igual, no sé qué, no sé cuánto... En cualquier caso, Mal en algún punto de la noche escapa gracias a una cabritilla que va caminando por allí, a quien recordaréis como Milo, y luego se cuela en el esquife donde van a viajar El Oscuro y Alina para poder rescatar a su amiga, guión interés amoroso. Luego tenemos a los cuervos, que se enfrentan a una situación bastante tensa por el hecho de que Alina ya no está en su poder y Kaz dice que ante una situación así es mejor que se vuelvan a Ketterdam, cosa que Inés no tiene demasiada ilusión en hacer porque, bueno, volver a Ketterdam conlleva el riesgo de volver a la casa de las fieras. Tienen una conversación bastante tensa en la que Kaz le admite, Mira, no sé si tengo la misma creencia religiosa que tú, pero admito que estaba equivocado sobre Alina, que Alina es real, que tenía razón. Y como no pueden volver en el tren que utilizaba el conductor porque este es destruido, deciden meterse también en el esquife en el que van a viajar los Grisha, incluyendo a Alina, y se hacen pasar por diplomáticos de la fiesta. Este capítulo tiene varios detalles que me gustan y muchos de ellos son sobre Lore, así que, oye, me gustan todavía más. Uno de ellos es el funcionamiento del Merthost. El Merthost es la forma de magia que existe en el universo de los Grisha y básicamente es lo contrario a la pequeña ciencia, la ciencia que utilizan los Grisha en muchos aspectos. Los Grisha utilizan la pequeña ciencia que quiere decir que manipulan su entorno y las partes que lo componen. No crean ni destruyen algo, propiamente dicho, sino que manipulan lo que ya hay. Y esa manipulación les vitaliza, les da poder a ellos. El Merthost es justo lo contrario. El Merthost se alimenta de la persona que lo usa, consume su fuerza, su vitalidad, y a cambio les permite crear algo nuevo y hacer algo que no debería ser posible en circunstancias normales. El Merthost es literalmente lo que crea la sombra y lo que crea los Volcra y lo que vemos cuando el oscuro empieza a utilizarlo es como que se le hinchan las venas, se le vuelven oscuras, está como sufriendo antes de soltar toda esa energía y, bueno, es normal que nadie quiera utilizar ese poder si conlleva un precio tan alto. Luego tenemos el par de detalles de que Milo la cabra vuelve, que es un personaje adorable, no vamos a engañarnos, es una cabritilla muy mona. Y tenemos también el detalle de que durante una de las discusiones del oscuro con Alina, Alina le recrimina y a él le dice vale, hazme tu villano, o en inglés, fine, make me your villain, que es una frase muy icónica. Es una frase que además Ben Barnes, el actor del General Kirigan, le susurra a Leigh Bardugo, la autora de los libros, cuando fue a conocerles al sitio donde estaban grabando la serie. Así que es como la frase más icónica del personaje, pero que no ha dicho hasta el penúltimo capítulo. Y bueno, el otro detalle que me ha gustado a nivel de Lore es que nos ponen en contexto de cómo era la relación del rey Anastas Lantzhov con el oscuro, que era que le temía, que como ya he dicho, mató a muchas personas por herejía, eso lo que mencioné en un capítulo anterior de mis opiniones sobre la serie, y con herejía yo creo que es una forma alegría de decir que les mataba por ser Grisha, y por eso perseguía tanto al oscuro y por eso perseguía tanto a su gente. Era como, vale, tú, el señor que invoca sombra, sométete a mí, no me da la gana, vale, pues voy a matar a tu gente. Así va la cosa. Es curioso porque Jevgeni, o Jevgeni, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia, Lantzhov fue el rey a quien el oscuro se presentó por primera vez para ofrecerle sus servicios a cambio de que los Grisha tuviesen cierto respaldo. No sé cuántas generaciones hay entre Jevgeni y Anastas, pero da a entender que los reyes no aceptaron siempre a los Grisha, sino que, vale, Jevgeni aceptó al oscuro porque le daba ventaja en la guerra, luego el siguiente igual le aceptó, luego el siguiente ya no, y llegó un punto con Anastas en el que fue como, mira, tú te quiero admirado, pero no me caís bien ninguno de los Grisha. Esa es la sensación que me da. Vale, hay tres cosas que no me han acabado de convencer, no que me hayan disgustado, sino que simplemente no me han acabado de convencer en el capítulo. La primera de ellas es que en el flashback del oscuro mencionan confeccionadores, en el sentido de, hay algún curandero aquí, no, solo confeccionador. Y es una habilidad que es como característica de Genia, pero que no es absolutamente única, al parecer, o sea, ha habido precedentes de confeccionadores, pero ahí está la cosa, que no estoy seguro de si en el pasado los confeccionadores tendrían ni siquiera un nombre, una categoría concreta. Quiero decir, si Genia en la actualidad tiene el problema de que no es aceptada ninguna orden Grisha por tener unos poderes tan frívolos, aparentemente, aunque son increíblemente útiles, no sé hasta qué punto tendrían los Grisha un nombre para los confeccionadores, o si simplemente dirían, oh sí, es una versión muy débil de sanador, porque solo puede hacer desaparecer cicatrices que ya están curadas, por ejemplo. Que hablando de Genia, la enfermedad que le ha provocado al rey es interesante, porque en los libros, efectivamente, el rey se pone enfermo, y es a causa de Genia, que cuando el rey la buscaba para, básicamente, acosarla y hacer cosas no muy agradables, Genia lo que hacía era aplicarse a sí misma como toxinas en la piel para que el rey se fuese intoxicando poco a poco y acabase muy enfermo, en plan de, igual se muere en pocos años o pocos meses, dependiendo de cómo lo trate. La cosa es que esto se descubre, no sé si en el segundo o en el tercer libro, y que lo revelen ahora, tan pronto, me da... Quiero pensar que es porque quieren darle un poco más de peso a la traición de Genia y no hacerla quedar como simplemente la mala, la interesada, y en parte también por, de alguna manera, cerrar la trama en la capital y dejar clara cómo está la situación allí, si eso tiene sentido. En plan, que a través de Genia y la discusión con Alina sabemos cuál es la situación del rey, que el aparat ahora está en el poder y que el aparat está medio aliado con el oscuro. Y la tercera cosa que me ha desgustado, o más bien me ha asqueado, es la forma en la que han puesto el amplificador de Alina en Alina. Es muy, muy, muy perturbador, da un mayor efecto a esa especie de imposición que le pone los culos, a esa especie de encarcelamiento de su poder, pero también es muy... Un amplificador no debería meterse dentro del cuerpo de alguien. Un amplificador puede ser una pulsera, un brazalete, un collar, efectivamente, pero el collar de Alina, de los cuernos de ciervo, iría por fuera, iría como una especie de enganche alrededor de su cuello, pero no dentro de su cuello. Y el hecho de que se lo pongan así, pues da muy mal rollo. Además, siempre lo estaba viendo con una amiga mía y me planteé, oye, si Alina le da un abrazo al oscuro muy, muy, muy rápido, ¿le podría clavar el trozo de cuerno que le sale en el pecho? En cualquier caso, llegamos al octavo y último capítulo, que se titula No Mourners, o Sin Llantos. Dejamos el anterior capítulo con básicamente todos los personajes principales, excepto Matías y Nina entrando en el océano. Y ahora están todos en el esquife, solo que en la superficie, en la cubierta, están los Grisha, incluyendo Zoya, Iván, el oscuro, Alina, los diplomáticos de la fiesta. Y en la bodega están escondidos los cuervos y está escondido mal. Básicamente, el oscuro está esperando al momento adecuado para que Alina despliegue su poder con la luz, para crear como una especie de túnel que les permita pasar de forma segura, cosa que impresiona mucho a los diplomáticos que están allí. En la parte occidental de Ravka, donde se supone que tienen que salir los del esquife, está esperando el general Zlatan, que para quien no lo recuerde, es el hombre que quiere convertirse en el líder de la Ravka occidental independiente, y está esperando a que aparezca la invocada del Sol para cargársela, porque sabe que si destruye la sombra cuando haya salido de ella, la Ravka occidental ya no tendrá como una barrera que les permita seguir aislados de la Ravka oriental y hacerse independientes. El oscuro está al tanto de esto, y cuando llegan a un punto determinado, lo que hace es utilizar su poder, su propio poder, para ampliar la sombra y hacer que se trague parte del territorio de Ravka occidental, incluyendo la localidad más cercana donde Zoya iba a ir a visitar a sus parientes. Esto también sirve como un movimiento intimidatorio con el cual el general Kirigan lanza un mensaje a los diplomáticos, que o dejan de intentar atacar a Ravka y se someten a ella, o van a estar en problemas, porque ahora Kirigan, con el poder de Alina más el suyo, puede mover la sombra a donde quiera. En estos momentos, en la bodega, Inés ha descubierto que Mal está en la bodega con ellos, y está como, ¿tú contra quién estás? Y él está como yo, contra el general Kirigan. Y cuando escuchan que empieza a haber problemas en la cubierta del barco, deciden subir para intentar ayudar. Los diplomáticos están bastante en contra del intento de amenaza de Kirigan, así que Iván, con sus habilidades de mortificador, los tumba a todos, y entonces aparecen los cuervos. Inés lanza un cuchillo al oscuro y acierta, o sea, herida al oscuro por parte de Inés. Mis aplausos. Zoya, que está como, hostias, puede que se haya encargado a mi familia, y empieza a mover el barco en contra de sus órdenes, y Kirigan, al ver que la situación empieza a irse de control, decide eliminar la barrera de luz que hay entre el barco y el resto de la sombra, y dejar que los Volcra pasen. Tenemos un breve momento en el que Inés y Zoya se alían y se defienden de los Volcra, y que luego Kat interviene y utiliza su bastón para espantar a uno de los Volcra y evitar que ataque a Inés. Alina, que sigue en la cubierta, aprovecha toda esa distracción para apuñalar al oscuro en la mano, arrancándole el trozo de amplificador que tiene pegado a la misma, y de ese modo rompiendo la conexión que hay con él, y luego demostrando que, si bien el oscuro mató al ciervo, es ella la que había sido reclamada por ese amplificador viviente, y por tanto el poder de la luz que le da es solamente suyo. Convenientemente, Mal interviene en ese momento y consigue tirar al oscuro fuera del barco con él. Mientras tanto, Iván, que sigue siendo leal a este señor, tan majo, utiliza sus habilidades de mortificador para atacar a Alina, recriminándole cómo has podido atacar al oscuro, no sé qué. Recordemos que tanto Iván como Fedior fueron los primeros que hablaron con Alina después de que descubriese que era una Grisha, y fueron los que le contaron la esperanza de que, hey, si nos ayudas y si tenías como el oscuro igual, las cosas irán mejor para los Grisha. Entonces Iván está dolido, pero Jesper aparece en esta ocasión para tomar como la revancha contra Iván y vuelve a dispararle varias veces y consigue tirarle también del barco. Mientras tanto, Mal y Kirigan siguen peleándose fuera del barco, en el suelo, en la sombra. Es gracioso porque lo llamas barco y lo llaman el océano, pero realmente es tierra firme, no se está mintiendo, no hay nada por el estilo. Pero muy al estilo del Rey León, la cosa acaba con Kirigan siendo atacado por los que en su momento fueron creaciones o subordinados entre comillas suyos, los Volcra, y Mal vuelve al barco con Alina y el resto. Con la ayuda de Zoya consiguen salir de la sombra y tienen una pequeña conversación en la que Alina, que al parecer ha robado una joya de la reina en algún momento, se la da a los cuervos con la condición de que no cuenten a nadie que Alina es quien es, que saben dónde está para proteger su identidad. Y además le hace un pequeño regalo a Inés. Inés, que había dejado uno de sus cuchillos en os alta al apuñalar a uno de los Grisha, recibe de Alina un puñal como sustitución y dice ya sé cómo voy a llamarlo y es una referencia que va a llamar a su puñal Santa Alina. Zoya decide separarse del grupo y volver a donde se supone que estaba su familia para ver si hay algún superviviente, pero se despide primero de Alina y admite que oye, no me caes bien, pero te respeto y tal, ponte a salvo. Y luego se marcha mientras los cuervos se dirigen al puerto para irse a Ketterdam. Inés incluida porque quiere darle el zasca a Elin cuando llegue al prostíbulo y le diga ey, que mi deuda está saldada y le tira un diamante a la cabeza. Y en ese mismo barco se encuentran con Nina. Y ahora os preguntáis ostras, Nina, ¿cómo ha acabado Nina ahí? Bueno, pues os lo voy a explicar. Nina y Matías después de mucho viajar y mucho flirtear acaban en Ravka Occidental. Lo que da a entender que en su naufragio también fue en Ravka, aunque sea en la región norte. Y acaban en una posada en la ciudad de Arkesk. Nina y Matías están planteándose de vale, nos gustamos, aquí hay una química, quizás deberíamos plantearnos qué futuro tiene esto. Y si bien Nina ahora mismo está en su patria y no debería tener ningún problema, plantea la posibilidad de ey, y si nos fugamos a algún sitio donde no seamos ni Druskele ni Grisha, sino simplemente Matías y Nina. Se plantean irse a Ketterdam, pero parece ser que es demasiado liberal para la mentalidad de Matías. Se plantean la isla Errante, que para quien no lo recuerde es como un sitio basado en Irlanda y que parece ser que allí la gente es muy animada y que podría gustarle a Matías. Y después de tener esta pequeña conversación bajan al comedor para compartir unos cofres, momento en el cual Fedior aparece. Fedior y su equipo de Grisha encuentran a Nina y al ver que está como un Druskele deja dormido a Matías y le dice vale Nina, volvamos a casa y nos llevamos a este Druskele para que lo juzguen, que es como un sinónimo de decir vale, a este tío se lo van a cargar en cuanto vean que es un Druskele. Nina, por su parte, no quiere que hagan eso porque es como no, que Matías no es así, me ha salvado la vida, tal. Y para evitar que los Grisha se lo lleven lo que hace es llamar la atención de unos buscadores de esclavistas de Ketterdam que están en la posada y decir oye, que Matías es un esclavista y ha intentado raptarme, lo cual hace que los de Ketterdam digan vale, pues nos lo llevamos y a ti como testigo para juzgarlo en Kerch. Y hay un breve conflicto en el que los Grisha están listos para luchar, los de Ketterdam también, pero es como que al final llegan a un acuerdo y básicamente Nina se convierte en una desertora y es llevada al barco de Ketterdam donde se encuentra a los cuervos. Al principio intenta, o sea, se queda bajo la cubierta e intenta hablar con Matías y explicarle de oye, mira, que no... que ya sé que no eres un esclavista, estaba intentando salvarte la vida, pero él está convencido de que todo era una farsa, los sentimientos y tal, eres una bruja y me has traicionado. Y luego descubre además que el proceso judicial en Ketterdam además de lento es bastante irregular y que mientras Matías no reciba un juicio justo probablemente se ha mantenido en una cárcel conocida como La Puerta del Infierno que solo por el nombre pues ya desmotiva bastante. Así que Nina está como... pues igual le ha cagado un poco y Matías está como... me dueles, me dueles Nina, me dueles, no te creo. Y básicamente acaba Nina en la misma cubierta que Jesper, Kaz e Inés y escucha casualmente que necesitan una mortificadora para un plan sin especificar que es lo que le llama la atención y luego escucha también de... oh sí, no sabemos qué ha pasado con Santa Alina y ella pregunta oye, ¿y qué ha pasado con Santa Alina? En plan, hola, sí, estaba escuchando tu conversación sin mucho disimulo y Kaz, que el que no cree en Santos dice no sé qué habrá pasado con ella pero es real que es como que a Inés le hace ilusión escuchar a Kaz de todas las personas decir eso. Y el capítulo y la temporada acaban con dos cosas, una, Mal y Alina cogiendo otro barco para huir de Ravka y alejarse de todo el Pifortio que se ha montado en el país y la sombra con el oscuro saliendo de ella seguido de unas criaturas, los Michevoyá, o Nijegoyá, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia. Son básicamente como una especie de zombies alargados, gigantes, hechos de sombras. Pero bueno, pasemos a las cosas que me han gustado y cosas que no. En primer lugar, el detalle de que a Nina le gusten los gofres porque efectivamente los gofres son una de las comidas favoritas de Nina y me ha encantado que tengan ese detalle de que los haya podido compartir con Matías en ese momento tierno antes de que todo se fuese al desastre. El detalle del puñal de Santa Nina es encantador para Inés porque Inés como he dicho es muy religiosa, sigue la fe de los santos de Ravka y cada uno de sus puñales tiene el nombre de un santo. Entonces ahora que hay una nueva santa, Santa Nina, tiene un puñal que la representa Santa Nina. Mola mucho que hayan metido también detalles de la puerta del infierno en Ketterdam porque dan a entender de que poco a poco las piezas para que se forme la trama de seis de cuervos se van juntando, cosa que me hace mucha ilusión. Aunque seis de cuervos tiene lugar en el universo de los libros unos años, no muchos, después de la... de los eventos de la trilogía grisa. El hecho de que sus personajes ya estén aquí ahora quiere decir que la trama de seis de cuervos sigue pudiendo tener lugar pero será con ellos ligeramente más mayores y con ligeramente más backstory de la que tenían en los libros. Y otro detalle que me ha gustado para la complejidad del personaje de Zoya es el hecho de que ahora uno de sus familiares más queridos su tía Liliana por no decir la única creo que en los libros solo mencionan que la quiere a ella y a la hija adoptiva de esta Lada básicamente no sabe si esa única familia que quiere está viva o muerta y ese general al que tanto admiraba y que en la serie han puesto como que era su expareja pero bueno voy a intentar ignorarlo básicamente ha podido cargarse a su familia así que la ideología que tenía antes Zoya de oh sí Kirgan bueno ideología esta buena se ha venido un poco abajo en cuanto a cosas que no me han gustado que no me han terminado de comentar una de ellas es que Alina al reclamar el poder del ciervo completamente para sí misma absorba el amplificador uno eso no debería ser posible dos no acabo de entender si eso quiere decir que el amplificador ahora está en su interior y sigue funcionando o si simplemente lo ha consumido y ha hecho que desaparezca entiendo que es la primera opción pero aún así es curioso cuanto menos y bueno hasta aquí mi resumen del capítulo mi opinión y hasta aquí el el grupo de vídeos sobre sangre y hueso la serie de Netflix que por fin me he terminado y que ahora solo puedo preguntarme si hará en segunda temporada ojalá que sí porque ha tenido muy buena recepción y ha estado en primer puesto en el ranking de Netflix en muchos países tiene potencial mi conclusión general es una serie entretenida es una serie muy disfrutable hay cambios con respecto a los libros que no me gustan demasiado hay otros que es como los puedo entender aunque no comparta su efectividad y luego hay otros que es simplemente de ah bueno no es igual que los libros pero está bien creo que es una serie que disfrutas más si la aceptas como adaptación que si intentas pensar todo el rato en ella como el universo de los libros porque hay cosas que funcionan mejor y cosas que funcionan peor si te pares a pensarlo y bueno no sé que os ha parecido a vosotros podéis dejarlo en los comentarios yo puede que suba algún vídeo más extendiéndome un poco en la opinión en la conclusión de lo que me ha parecido la serie pero no no lo puedo confirmar todavía en cualquier caso espero que os haya gustado el vídeo que le deis like que os suscribáis y todo ese rollo y nos vemos en el próximo chao chau chau Gracias.